Las dificultades de acceso a los barrios 18 de Mayo y Santa Rita, ubicados en el distrito 3 de la ciudad, no serán más una problemática para sus habitantes, pues ahora cuentan con calles revestidas. Porque las calles estaban tremendamente destrozadas, no hayan calles, ya prácticamente no eran calles. Ahora sí, ya entran los taxis más adentro y ya le cobran menos a uno también, cuando las calles están mejor, entonces los taxistas cobran menos. ¿Va a ser distinto este invierno? Aclaro, primeramente digo que sí, ya menos epidemias, enfermedades. Cuando estaba viviendo, antes los azales, ahí los pobres niños, los dosos. Para los docentes de la escuela, oasis de bendición ubicada en el 18 de Mayo, contar con más de 18 cuadras revestidas mejora la calidad educativa de los estudiantes. Teníamos problemas, ¿verdad?, el acceso a la escuela, ¿verdad?, porque se nos inundaba, pero ahora estamos contentos, ¿verdad?, y todos los pobladores, los padres de familia, de la comunidad educativa, está agradecida, ¿verdad? El proyecto se realizó con una inversión que supera el millón de Córdobas, aportados por el gobierno municipal. Este beneficia de forma directa a 310 protagonistas que habitan en los barrios 18 de Maya y Santa Rita, ubicados al oeste de la ciudad. Les informó Helen Solís.